Chequen esto del cachorro Acabo de venir aquí a grabar Este vato ¿Quién le dio que canta, güey? ¿A qué vino? No, que se regresa a los trales Este vato, es lo de él, güey Sí, hombre, es de allá a Linares del Cerro Este lo conozco, bailero Pero no, no canta nada, güey No, eso, güey, qué pasó ¿Y usted qué se basa primero? Yo soy músico, yo sí canto Disculpenme, chico Atizándole a la lumbre Pa' no perder la costumbre El pasado no lo cuento Y si el futuro es incierto Le voy cambiando al presente Lo que sea malo o bueno Sin fijar las coordenadas Lo planeado se hace nada Tengo amigos que le saltan No son muchos, pero jalan Y lo mejor de todo esto Y lo mejor de todo esto Es de alta vino por plata Aquí andamos tipo perro Donde sea y como sea Noble y leal con los amigos Con las lacras una fiera La sangre no mide rangos Si va derecha la flecha Y así suena El cachor Y su ronda 57 Unos me ven diferente Algo raro, un poco consente Lo que pienso no lo digo Algo que aprendí de niño Como trates a la gente No siempre el trato es el mismo Nos vamos como llegamos Pa' que amontonar centavos Nunca va atrás la mudanza Cuando la carroza avanza Lo que traigo lo gastamos Ya mañana verte tranza Afiantamos tipo perro Donde sea y como sea Noble y leal con los amigos Con las lacras una fiera La sangre no mide rangos Si va derecha la flecha No siempre la uy Daigo� No siempre la uy No siempre la uy No siempre la uy Pa' No siempre la uy No siempre la uy Yo quiero derecha la abraza Que luz No siempre la uy Gracias.